¿Cuánto he esperado en este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te amaba como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te amaba como yo Pues nadie te amaba como yo Mira la cruz Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te amaba como yo No 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 te amaba como yo ¿Cuándo los dos?